Me cago todo cuando pasa bajito Me lo suelto Como ando a quedar para mi viejo me parece ¿Qué digo? ¿Venís? Con este es frío ¿Y ahora? ¿Baja? No, todavía sigue Te relajás el palo, ¿no? Todo el tiempo Si, pasa que... Igual te tira un poquito para arriba, ¿no? Si, porque el motor está mirando... Está mirando para arriba el motor, hay que bajarlo un poco ¿Sabes que me cuesta un huevo? Para aterrizar yo prefiero que esté pesada la trompa Si, hay que trimarlo para abajo Claro, si lo tengo trimmeado normal Viste que vos la hacés muy difícil ¿Se levanta? Después cuando quiero aterrizar Y viste que al pisillo cuando estás aterrizando le das un poquito más Se me levanta y empieza a ti, ti, ti En vez, prefiero que esté con el... Has pesado de puta y que... Si... Y bajo, y bajo... Es como que va parejo para bajarle con carrera y tal ¿Ves? Te la metes en la turbuna y se cae a ver Es una de las 5 minutos que se haces Tu te la metes en la tecanía Y la metes en la tecanía Si, si, te lo metes en el kotor Y te la metes en la tecanía Y si te la metes en la tecanía Te la metes en la tecanía Y si, por supuesto, no ¿No lo fuiste? Esa es la turbulencia? Esa es la turbulencia? Ah, es para destruirlo Claro, exacto Ya esta el mango y mirá Bajalo Ah, pero va bien Ahí viene ¿Lo vas a bajar usted? No, esta bien que te muevo bien ¿Me lo vas a bajar? Estoy haciendo este hueco Ah, bueno Re bien El volador si